Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Los que quieren que Emir pague por lo que le hizo a Ahmet y también los que quieren que comience el amor de Emir y Gulperi, no olviden presionar el botón. Me gusta, veamos nuestro número. Veamos nuestro número. Si lo desea, pasemos al nuevo episodio de la serie de votos. Los males de las serpientes Ahmet y Tulay son infinitos. Tulay Snake no se cansó de lastimar a Emir y Gulperi. Activando uno de sus malvados planes antes del final del otro. La serpiente Tulay primero calumnió a Gulperi, y ahora intentará que Gulperi sea secuestrada nuevamente engañando a Ahmet con su dinero. Ahmet, que es un prisionero de dinero, entrará a hurtadillas en la mansión para secuestrar a Gulperi, pero Emir lo notará antes de que pueda secuestrar a Gulperi. Ahmet no podrá secuestrar a Gulperi, pero escapará de la mansión sin ser atrapado. Emir, por otro lado, querrá saber la verdad persiguiendo a Ahmet después de que lastimó repetidamente a la mujer que ama. En Tulay, instruirá a Ahmet que debe huir al extranjero y le dirá a Emir que si lo atrapan, todo su plan se arruinará. Esperemos que Emir vea lo serpiente que es Tulay cuando atrapa a Ahmet. Ahora estamos bastante cansados de las serpientes de Tulay. Ahora queremos que se revele el verdadero rostro de esta serpiente y que se vaya como vino. ¿Qué pensáis sobre esto? Puedes contarnos tus opiniones en la sección de comentarios. Por otro lado, al igual que la serpiente Tulay, el rostro real de la serpiente Meltem nunca fue revelado. Pero al confesarle su amor a Kemal, la serpiente Meltem perdió el favor de una hermosa Kemal. Kemal ya no querrá confiar en Meltem en nada, pero... No querrá decirle a Neirin lo que sabe. Neirin, por otro lado, entenderá que hay un problema con la actitud de Kemal y querrá hablar con Meltem. La serpiente de la brisa no pudo engañar a Kemal, pero querrá atraer a Neirin a su trampa. Puedes decirnos qué te parece en la sección de comentarios. Espero verte en nuestro próximo vídeo, cuídate y adiós.